¡Aplausos! ¿De dónde vienes? De Cartagena O sea que eres muy muy fan Sí, se puede decir que sí Me he hecho unos cuantos kilómetros para venir para acá En 92 ellos fueron a Portugal Yo tenía 13, 14 años A mi mamá no me dejó ir Portanto, mamá, yo voy ahora Ok? Y voy a llevar a Luisa conmigo ¿Y sois muy fan desde hace tiempo? Sí Desde jovencitas Las niñas vienen porque la mamá es desde jovencita Así que al final fue mamado de la madre Ellas me acompañan a todas y yo las acompaño a ellas Así que hacemos ahí un TED con TED Vamos a dar todo Porque seguimos el grupo de siempre De siempre, de siempre Al próximo que se enlizó Somos gente de la EGB Bueno, la EGB no, pero lo que vino después de la EGB Lo dimos todo Yo hice la silenidad con las arroses Yo voy a tirar un trozo de camiseta si hace falta Si salgo de hecho capaz de eso Infelizmente, la cola estudiando Pero bueno, todo por sacar buenas notas Y ver a los Gans Exactamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!